Oh, hermano, dime, ¿cómo es que llegamos a esto? Sin duda, éramos poderosos, pero no lo suficiente, no para mí Y sabía que no encontraría más poder en este camino Y al fin lo hallé Hay el poder que tanto necesitaba Y ahora Tengo que hacer una cosa más Y hermano, ¿qué hiciste con nuestros recuerdos? El entrenamiento, el templo, la orden 66 Dime, ¿dónde los dejaste? Tu hermano está muerto Yo lo maté No es verdad, aún hay luz en ti Por favor, hermano Vuelve conmigo A como todo era antes O si no Tendré que hacer esto Pues entonces hazlo Cumple con tu misión Porque Si no lo haces tú Lo haré yo ¡No! ¡No! Gracias por ver el video.